National Pond, visite uno de los convenientes locales en el área de Austin hoy mismo. Recuerde, National Pond, la casa de empeño que le ofrece más. Siempre decimos sí. ¿Está pensando en comprar una casa, pero le parece un sueño? Bueno, no lo es. Soy Jaime Elizalde de la Casa Investment Group. Tenemos programas como De Dueño a Dueño, donde no necesitas crédito ni seguro social. Mira esta chula camioneta, la martita. Y como esta hay majas en Suburbans, mira que chulada la paloma. Y aquí tienen a la presumida, pero que bien se maneja. Llame ya para el especial de la semana. Para un buen trato al precio, te llévame ya. Venga, Time Out of Sales, porque contamos con nuestro propio financiamiento. No andes con contratiempos. Venga hoy mismo a Time Out of Sales. Señora de la lectura espiritual de las cartas, hermana Ruth. Angustiado, preocupado, ella tiene la solución. Te cuento que encontré una tienda de reventa de ropa de marca fabulosa. Es el Ladies and Men's Resale, ¿verdad? Ropa para damas y caballeros de diseñadores como Versace, Armani, Hilfiger, Polo, Ann Taylor, entre otros. Además, todo tipo de accesorios, ¿verdad? Sí, que ni te cuento. Sí, hasta tienen para mí. ¿Quién iba a pensar que estuviéramos de acuerdo en algo? ¿Hacemos una cita para ir de compras a Ladies and Men's? ¿Tu coche o el mío? Gracias por haber venido. ¡Adiós! Fui a una fiesta con éxito, pero primero llamó a American Party Rental. Ahí le ofrecen ideas y todo lo que necesita. Para amigos o reuniones familiares, American Party Rental le ayuda. Además, entrega el montaje y retiro del equipo. Mamá, ¿cuándo cumplo los 15 años? Más pronto de lo que esperamos, mi amor. Más pronto de lo que esperamos, mi amor.